Esta es una de las historias que jamás pasaron de uno de los archivos que no existen. Objeto 37. El ojo de Coatlicue es una extraña piedra ovalada de 2.5 centímetros de diámetro, hecho de jade verde ligeramente traslúcido. Presenta en su interior un segmento de color negro lo que le da la apariencia de un ojo de serpiente, pero sus dimensiones son las de un ojo humano. Según la leyenda, un guerrero fiel al culto de Coyolxauqui, tal vez en busca de fama, tal vez en busca de poder, tal vez solo por venganza, intentó matar a Coatlicue. Por largo tiempo acechó a la diosa, esperando el momento indicado. Sabía que solo tendría una oportunidad, así que observó pacientemente, y una noche de luna llena, mientras Coatlicue se encontraba distraída contemplando el cielo, el guerrero tomó su macahuitl y se abalanzó sobre la diosa soltando un poderoso tajo. Pero la diosa reaccionó rápidamente y el guerrero solo pudo cortar la cabeza de una de las serpientes que formaban la falda de Coatlicue. En ese momento apareció Huitzilopochtli, y el guerrero huyó rápidamente del lugar, llevando consigo la cabeza de serpiente que había cortado. Corrió hacia un bosque cercano, pero sabía que no podría escapar de Huitzilopochtli. Fue entonces que una espesa neblina cubrió todo el bosque, y un hombre apareció frente al guerrero. Se presentó como Mixcoat, un nahual devoto al culto de Coyolxauqui. Prometió ayudar al guerrero a escapar de Huitzilopochtli, pero como pago, quería la cabeza de serpiente. El guerrero aceptó sin dudar. Entonces Mixcoat transformó a ambos en neblina y el viento los alejó fuera del alcance de Huitzilopochtli. Con la cabeza de la serpiente, Mixcoat creó dos objetos. El primero fue un cetro hecho con madera de agogüete, el cual coronó con el ojo izquierdo de la serpiente. Después usó la piel para cubrir el cetro y al final lo adornó con los colmillos. Se dice que con ese cetro su poder podía competir incluso con el de los dioses. El segundo objeto fue el ojo de Coatlicue. Mixcoat extirpó el ojo derecho del guerrero y lo reemplazó con el ojo de la serpiente. Después hizo una poción mezclando el ojo del guerrero y polvo de hueso hecho del cráneo de la serpiente. Cuando el guerrero bebió la poción, su cuerpo se vinculó con el ojo de serpiente y mediante un ritual llamado el coro de los Senzon Huitznawa, fundió en el ojo el poder de verlo todo, incluso el pasado y el futuro. Con este ojo, el guerrero podía ver en todo momento dónde estaba Huitzilopochtli y así poder seguir huyendo de él. Finalmente, Mixcoat le aconsejó al guerrero que nunca revelara su nombre ni su pasado, ya que de hacerlo, los dioses podían invocarlo y no podría escapar. Y así el guerrero pasó su vida vagando de un lado a otro, ocultándose de Huitzilopochtli, pero el poder de su ojo le había revelado su final, que sin importar cuánto lo intentara, había un dios del que no se podía esconder, Mictlantequotli. Tarde o temprano, tendría que morir y dirigirse al Mictlán. Y así pasaron los años, hasta que un día, el anciano y cansado guerrero yacía moribundo y solo en la orilla de un lago. Cuando una espesa neblina cubrió todo el lugar, el hombre sabía lo que pasaría. Ante él, reapareció Mixcoat. Le advirtió que antes de partir al Mictlán, debía deshacerse del ojo de Coatlicue, ya que de otra forma lo reconocerían. Entonces, el viejo guerrero entregó el ojo al Nahual con la esperanza de poder burlar a los dioses una última vez y poder descansar en paz. Así es como termina la leyenda del origen de este objeto. Pero entre algunas tribus indígenas, se contaba que un tlamacasque se hizo con el ojo y lo entregó como regalo para Axayacatl, pero solo se limitaron a usarlo como amuleto, ya que sin la poción ni el ritual de los Enzonhuitnawa no era posible usar todo su poder. Y según nuestros informes, el último portador que se hizo con el ojo fue el guerrero otomí Tzilakatzin. Según los archivos, el ojo fue recuperado por los soldados de Pedro de Alvarado cuando por fin dieron muerte a Tzilakatzin, pero solo fue considerado como una inusual piedra de jade. Sin embargo, Fray Bartolomé de Olmedo se percató del poder que emanaba de esa piedra y la compró a los soldados, informó del hallazgo a la orden de Samael, quienes la ocultaron en la abadía de Gladius Rubrum, cuya ubicación nos es desconocida. En 1942, el ojo reapareció en posesión de un soldado del ejército francés. Conforme al reporte de misión con clave 37-09, los maestros inquisidores Carlos Carrillo y Felipe Córdoba fracasaron en su intento de recuperar el objeto. El soldado aparentemente habría reemplazado su ojo derecho con el ojo de Coatlicue y presentaba un alto nivel de premonición y clarividencia. Tras un largo enfrentamiento, los inquisidores lograron abatir al soldado, pero resultaron gravemente heridos. Situación que fue aprovechada por un agente desconocido, presumiblemente un agente de los Rosacruces, quien tomó el ojo y escapó del lugar. Finalmente, en septiembre de 1995, se informó de la reaparición del objeto. Según el informe, el ojo sería usado por el ejército serbio para dar fin al sitio de Sarajevo. El objetivo era usar el conflicto armado como campo de pruebas para probar la eficiencia del ojo como instrumento militar. En esta ocasión, el maestro inquisidor Federico Mendoza y el sabio inquisidor Oscar Maynes fueron los encargados de recuperar el objeto. El reporte de misión menciona que el ojo le fue incrustado en el cerebro a un civil de nombre Boris Toth, al cual también se le extirparon ambos ojos, los párpados le fueron cosidos y su nariz fue cercenada. El sujeto, al igual que el anterior portador del ojo, presentaba un alto nivel de clarividencia, pero también un ligero nivel de telequinesis, además de ser consciente de cualquier objeto o forma de vida a su alrededor en un radio de 100 metros. Pese a no tener ojos, podía escribir, marcar objetivos en un mapa e incluso disparar armas de fuego sin fallar un solo tiro. Presuntamente, el plan era infiltrar al sujeto a través del túnel de Sarajevo para eliminar tanto a la resistencia como a los civiles, pero los inquisidores lograron interceptar al escuadrón serbio encargado de dicha operación, abatieron a todos los objetivos y recuperaron el ojo. Los detalles de la misión se encuentran en el reporte con clave 37 diagonal 10. Después de asegurar el ojo, los inquisidores capturaron a la doctora Vera Kovalenko, una asistente del doctor Anatoly Petrov, exdirector de uno de los departamentos de investigación paranormal de la recién extinta KGB. Durante el interrogatorio, la doctora declaró que el doctor Anatoly y tres asistentes más, incluyendo la doctora, habían estado estudiando y experimentando tanto con el ojo de Coatlicue como con el anillo de Tot Amon durante casi 10 años. Y al cierre de la KGB, el doctor y sus asistentes robaron los objetos y toda la investigación esperando poder venderla a otro gobierno. Actualmente, el ojo se encuentra resguardado en la bóveda de las instalaciones de la isla Bermeja, y tras varias negociaciones y un extenso interrogatorio, la doctora Kovalenko se encuentra residiendo en las instalaciones de la isla, bajo la protección de la Agencia de Inquisidores y a cargo de la investigación del ojo y la reconstrucción del coro de los Enzón Witznawa, ya que su investigación previa sugería que la activación correcta del ojo requería una firma genética y un estímulo sónico específico. De esta manera, el caso del ojo de Coatlicue queda cerrado, pero la investigación sigue en curso, quedando pendiente la decisión de si el objeto será resguardado o destruido.